Nos vamos a ir en vivo ahora a las 6.74 minutos a Erbil. Esto es en Irak, la tercera ciudad más importante. Vamos a ver cómo ha quedado esta zona después de un ataque muy intenso que ha recibido. Irán lanzó allí misiles contra centros de espionaje. Lo que vemos es la vista de este lugar, este ataque, insistimos, en el norte de Irak. Después de que la Guardia Revolucionaria dijera que habían atacado centros de espionaje. La Guardia Revolucionaria asegura que el ataque tenía como objetivo un centro de espionaje israelí. Aunque destruyó la residencia de un destacado empresario kurdo. Esto fue en la noche del lunes al martes una decena de misiles balísticos sobre Erbil. Que mató a cuatro civiles e hirió al menos a media docena de personas. La Guardia Revolucionaria afirmó en un comunicado que su objetivo eran centros de espionaje israelí. Así está la situación entonces. Estamos en vivo. Esto es la zona de Irak. Irán atacó esta región kurda en Irak. Sí, vamos a repasar la cantidad de muertos, ¿no? Ahí vemos cómo se están haciendo trabajos. En este mismísimo momento estamos en vivo. Cómo están tratando de remover los escombros en busca de víctimas. Otro conflicto entonces en Medio Oriente. Siempre hablamos de la regionalización del conflicto. En este caso Irán ha atacado la región de Kurdistán en Irak. Y así ha quedado parte de esta ciudad que, recordemos, es la tercera en importancia en Irak. Y así ha quedado la región de la región. ¡Gracias!